Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de CVS para esta semana 1.11 al 1.17 Vienen muy buenas ofertas en esta semana así que prepárense Anotar lo que le interesa Aquí les voy a enseñar las ofertas Cuáles son los productos y qué cupones vamos a usar Así que vamos a empezar Para empezar vamos a tener en oferta todos estos productos Estos estarán en la compra de 15 dólares Nos regresan 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar el shampoo y el acondicionador Garnier Estos estarán a 2.99 cada uno Aquí vamos a comprar 5 Estos estarán a 2.99 por 5 serían 14.95 Aquí nos falta 5 centavos para los 15 Pero aún así les sale los 5 dólares en un extra box En caso de que no les salga aquí tiene que completar con otro producto Y vamos a usar 5 cupones de 2 dólares Este cupón sale para este domingo 1.11 en el Red Blue El total a pagar sería 4.95 después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá totalmente gratis Límite dos veces por tarjeta Y como esta oferta se puede hacer dos veces por tarjeta También puede comprar estos productos de 3M Estos estarán a 2 por 8 Y si compramos 15 nos darán 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar 4 productos de 3M Estos estarán a 4 dólares Por 4 serían 16 dólares Vamos a usar 4 cupones de 2 dólares cada uno Este cupón salió el 1.4 en el Red Blue El total a pagar sería 8 dólares después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 75 centavos cada uno Límite dos veces por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estas bolsitas de holes Estos estarán a 2 por 3 dólares Y en la compra de 2 Nos regresa 1 dólar en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar En la compra de 2 Este cupón viene para este domingo 1.11 en el Smart Source El total a pagar sería 2 dólares después del cupón Y recibe 1 dólar en un extra box Al final nos saldrá 50 centavos cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos de Scott Cualquiera de estos Van a estar en la compra de 20 dólares Nos regresan 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar las servilletas Estos estarán a 5.49 cada uno Y vamos a comprar 4 paquetes de servilletas Estos estarán a 5.49 por 4 Serían 21.96 Vamos a usar 4 cupones de 75 centavos Este cupón viene para este domingo 1.11 en el Smart Source El total a pagar sería 18.96 después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 3.49 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos de Nivea Estos estarán en la compra de 2 Nos regresan 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar la Nivea Body Lotion Estos estarán a 6.99 Y en la compra de 2 serían 13.98 Vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de 2 Este cupón salió el 12.14 en el Smart Source El total a pagar sería 8.98 después del cupón Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 1.99 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos que están aquí Van a participar en la compra de 25 dólares Nos regresan 10 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar los productos de Excedrin Vamos a comprar 5 cajitas Estos estarán a 5.49 por 5 serían 27.45 Vamos a usar 5 cupones de 1.50 Este cupón es imprimido El total a pagar sería 19.95 después de los cupones Y recibe 10 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 1.99 cada uno Límite 3 veces por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Este producto de CVS Gas Relief Estos estarán a 9.99 y en la compra de 1 Nos regresan 9.99 en un extra box Para este producto no tenemos cupones El total a pagar sería 9.99 Y recibe 9.99 en un extra box Al final nos saldrá totalmente gratis Límite una vez por tarjeta Y también tenemos en oferta Estos productos van a participar En la compra de 3 Nos regresan 2 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar la caja de cereal Estos están a 3.7 Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar En la compra de 2 Este cupón salió el 12.7 en el Red Plum Y también sale para este domingo 1.11 en el Red Plum El total a pagar sería 6 dólares Después del cupón Y recibe 2 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 1.33 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también tenemos en oferta Estos productos que están aquí Todos estos productos van a participar En la compra de 30 dólares Nos regresan 10 dólares en un extra box Aquí usted puede comprar lo que guste Aquí vamos a comprar Estas cajas de galleta Que están a 2 por 6 A 3 dólares cada uno Así que vamos a comprar 10 cajitas Estos estarán a 3 dólares Por 10 serían 30 dólares Vamos a usar 5 cupones de 75 centavos En la compra de 2 Este cupón salió el 12.14 en el Smart Source El total a pagar sería 26.25 después de los cupones Y recibe 10 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 1.63 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Esta jarra de Brita Estos estarán a 17.99 Y en la compra de uno Nos regresan 5 dólares en un extra box Para este producto vamos a usar un cupón de 4 dólares Este cupón salió el 1.4 en el Smart Source 2 El total a pagar sería 13.99 después del cupón Y recibe 5 dólares en un extra box Al final le saldrá a 8.99 cada uno Límite una vez por tarjeta Y también tenemos en oferta el detergente extra Estos estarán a 2.49 Y la máquina roja nos va a dar un cupón de 1 dólar Así que esto nos saldrá a 1.49 después del cupón Límite una vez por tarjeta Y bueno así que estos son algunas ofertas Que habrá aquí en CBS Y no se olvide regalarme un like para este video Muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto